esta casa vale 64 900 tienen 1.600 pies cuadrados de área bajo aire tiene tres cuartos dos baños el garaje doble está en un terreno de un cuarto de acre vale y la parte de atrás la planta de tratamiento del agua tiene speaker esta es la parte de atrás de la casa está la nai una nai cerrada este es un lado de la casa en un terreno de un cuarto de acre esta casa es muy nueva desde 2006 la nuevecita casi para estrenar este es la sala comedor aquí tenemos parte de la cocina este es la cocina este es una de las tres piezas este la entra al garaje y la entrada otra a otro dormitorio esta es la parte de frente de la casa tres cuartos dos baños dos garajes una casa muy bonita financiada por el dueño usted si no tiene crédito la puede comprar con 20 mil dólares y el resto se lo prestamos le conseguimos el préstamo o también a través de un banco llamar a sergio jaramillo 2 39 6 45 60 17 gracias gracias